La actitud de Jesús que el Evangelio de hoy nos recuerda es una protesta por la profanación del templo. El Señor está enojado porque han transformado el templo en un mercado, en una cueva de bandidos, pues en el atrio vendían y negociaban los animales que iban a ser sacrificados. El Evangelio de hoy es tomado de San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Para Cristo, el templo es la casa de Dios, el lugar de su presencia en medio del pueblo, por consiguiente lugar de oración, de encuentro con Dios y lugar digno del mayor respeto. Pues eso mismo debemos decir de nuestros templos y con mayor razón, pues aquí tenemos la presencia constante y real de Cristo sacramentado. Sin embargo, es muy probable que el Señor tuviera hacia ciertos cristianos de hoy igual indignación al ver la forma como se repite en la profanación de la casa de Dios. Hoy día, las faltas de respeto hacia el templo se dan de diferentes maneras, profanación del sagrario. Tomar el templo como un lugar de encuentros sentimentales, que se han dado casos, que personas se encuentran aquí para ligar. Tomar el templo como salón social, donde se critica, se murmura, se murmura, se exhiben modas, como si fuera una pasarela. También guardar el templo malas posturas, o es decir, malas actitudes, mal comportamiento. Uno ve a veces la gente comiendo, comiendo chicle, escupiendo, apoyar los pies en las paredes como si se fueran a caer. ¿Y qué me dice con el uso de los teléfonos móviles o celulares? Que no siempre los están utilizando precisamente para rezar. Es decir, y hay muchas cosas más, pero generalmente todo eso no más que el fruto de una mala educación y de falta de cultura. Por eso tenemos que examinar nuestro comportamiento y corregir nuestros errores y sobre todo no enfadarnos, no enojarnos si alguien nos llama la atención porque estamos cometiendo una de estas actitudes. El enojo del Señor tiene que ayudarnos a comprender que respetar el templo es respetar a Dios. Pero no solo los edificios son el templo de Dios, también nuestra persona lo es. El Espíritu Santo habita en nosotros y el pecado es lo que profana el templo de Dios que somos nosotros. Pidámosle pues al Señor que nos ayude, que nos ilumine y que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.